Bueno, es un gusto encontrarme con ustedes para mostrarles un poquito todo lo que tenemos para estas Pascuas y comentarles un poquito todo lo que es la situación que se está viviendo, cómo se está trabajando, cómo nos está llegando esto a todo lo que somos, la línea de emprendedores, más de la parte de alimentos y comestibles. Bueno, en general lo que siempre la gente nos pregunta es cómo se sigue trabajando, con qué normas de higiene. Los que saben, los que me conocen ya saben que ya tanto para mis alumnas cuando doy clase como para trabajar yo, siempre trato de tener todo perfectamente organizado, o sea que por el tema de la higiene se sigue trabajando de la misma manera. Lo único que hemos incorporado lo que es delivery, que se lleva a domicilio en lo que es San Carlos, se organizan los repartos por fin de semana, en este caso para Pascua se va a hacer el viernes y sábado el reparto, va todo domicilio con un control de calidad y todo envasado, yo voy con barbijo, todo en las mejores normas de higiene. Gracias a Dios no ha habido mayores problemas, digamos en el sentido que si bien no se han registrado tantos casos en San Carlos, pero es importante tener todas las precauciones. Por el tema de cómo estamos trabajando con el tema de costos y este año han variado, pero no es tanto en relación, digamos, a lo que serían todos los aumentos que hubo. En general lo que sí, para lo que yo uso y utilizo golosinas, por ejemplo para estas canastitas que van decoradas con golosinas, en esos casos sí han aumentado bastante lo que es el tema de los precios en general, pero en general el chocolate, comprando en cantidad, sigue teniendo buenos precios. En relación a la calidad del chocolate, a veces la gente dice, ay, el chocolate tiene que ser de buena calidad perfectamente, tiene que ser de buena calidad, es lo más importante y también lo importante es cómo se trabaja el chocolate, porque si yo tengo un chocolate de excelente calidad, pero no lo sé o derretir o templar o trabajar, no me va a cumplir ninguna función como bueno. Si yo tengo las pautas de saber elaborar con las normas de higiene, con los tiempos del chocolate y cómo respetar, digamos, cuando ya está en temperatura para formar la figura o el huevo, la calidad del producto va a ser superior. A nosotros como emprendedores, por ahí se nos complica el tema un poquito de conseguir a veces algunos materiales, ya tanto porque los lugares ahora no están trabajando 100% de los horarios, no es lo mismo antes que teníamos toda la mañana y toda la tarde para buscar productos, y la mayoría de los lugares, si uno compra el chocolate o los insumos en otros lados, viene una vez o cada dos semanas el camión y trae la mercadería. Entonces también en ese caso no es como antes que era todas las semanas, porque obviamente han bajado las ventas. Mucha gente directamente optó por no hacer este año, ni huevos ni figuras, pero yo siempre apuesto a seguir trabajando, a seguir atendiendo todo lo que es mi clientela y clientes nuevos, y siempre tratando de pensar en positivo y que se puede salir bien y que se puede estar bien, y la verdad que le doy gracias a toda la gente que me apoya y que me sigue comprando. Así que los que deciden hacer sus pedidos, se pueden comunicar por la página, que es Mamuscas Pastelería Artesanal, también trabajamos por Instagram, y todo será entregado a domicilio. Nada será retirado del local por el tema de lo que se exige, que está muy bien, para que la gente no esté movilizada por las calles. Les voy a mostrar un poquito todos los productos que tenemos. Bueno, primero y principal les quería decir que nosotros trabajamos todo lo que es con la línea de... todo lo que es canastas y los chocolates, los huevos, todos llevan productos de roclet, después llevan lo que es bonobom, las canastitas o los huevos grandes, y llevan también chocolatines, toda la línea de Arcor. Y también se realizan bombones de manga de este estilo que son artesanales. Esto va combinado, fíjense las canastitas, en este caso tiene otra línea de bombones también que usamos a veces. Esta es una canastita que viene con golosinas surtidas, que por ahí para compartir en familia va perfectamente. Ustedes fíjense que este es el chocolate blanco que está teñido en color amarillo, pueden elegirlo del color que quieran o si no en chocolate semi amargo. Toda la canasta está realizada en chocolate. Bueno, después tenemos la mamá gallina con los pollitos que pueden ser así. Yo esta la dejé sin envasar para que ustedes vean cómo es el tema del brillo que tiene el chocolate. Estas vienen todas rellenas con confites adentro. Todas estas van con confites. Fíjense las liebres de distintos tamaños. Estas están todas envasadas. Miren esta liebre, lleva el huevo. No sé si se puede apreciar. Va todo envasado así. Y ustedes se llevan un producto que lo pueden llevar los primeros... O sea, lo pueden tener ya martes, miércoles en su casa. Y les va a quedar perfectamente conservado. Recuerden que el chocolate no se conserva en la heladera. Porque si ustedes llevan este producto y lo llevan en la heladera, se arruina. Es porque el chocolate en la heladera, con exceso de frío, transpira. Y que va a pasar a la hora que ustedes quieran comer el chocolate. Va a estar todo transpirado y va a estar como blando, feo. Se va a alterar el sabor. Y si no, se va a quedar blanco por la diferencia de temperatura. Y no es recomendable. Siempre el chocolate a temperatura ambiente fuera de una fuente de calor. Ya sea no va a ser cerca de la cocina o cerca de una ventana con sol. Después tenemos nuestros huevos más grandes. Que son así. Los huevos grandes, grandes, se están haciendo pro a pedido. Así que... Eso el que desee, me lo pide. Después tenemos la otro tipo de gallina. Fíjense que todos adentro llevan confites. Liebres más chicas. Y todo lo que es la línea de paletitas. Que por ahí para hacer obsequios. Para cuando hay varios chicos en la familia. También tenemos unicornios. Colitas de sirena. Liebrecitas. Después esta línea de huevos. Que yo la hice en tonos blancos y rosa. Con detalles en papel de arroz. Pero puede ser en el color que ustedes gusten. Los decorados, por ejemplo. Pueden ser hechos con rocket. Con chocolate. Pero todo, todo lo que se trabaja. En lo que es el huevo. Es completamente hecho en chocolate. No hay glacé ni ningún otro producto. Es chocolate blanco teñido. Con colorantes especiales para chocolate. Por eso no se altera el sabor ni la textura. Y es todo, todo de la mejor calidad. Tratamos de trabajar con higiene y calidad. Como siempre les digo. Así que bueno. Cualquier cosita se contactan conmigo. Y nos vemos pronto. Y que tengan unas muy felices Pascuas. Que estén muy bien y hasta luego.